El profe ya por fin en el podcast Ya ves, tío, me lo han pedido mucho Además la gente no me ponía RC Me ponía el profe directamente, me lo ponía Todo el mundo, tío, trae al profe al programa Queremos ver al profe por aquí, no sé qué O sea que, joder Bien, hermano, se empezó ¿No? A viralizar, bueno Suena viralizar raro, suena como Pero bueno, se empezó como a agarrar Esta pauta, bueno, este AKJ, ¿no? Yo creo que tengo Varios AKJs, me acuerdo cuando me decían Naruto Luego me dijeron Chino Pepsiman, profe, y ahorita Estamos con ese, ¿no? De profe, justo cuando Me estaba gustando mucho Naruto, se cambió Al profe, y de la nada, ¿sabes? En muchas partes, inclusive Me toca que una vez fui al mercado Y me dice, profe, lo apoyamos O sea, en el mercado, ¿no? O sea, donde yo Compro la comida, ¿no? Para la semana Hostia, tío, no, pero es verdad que Mira, justo una de las cosas que te iba a preguntar Era justo el tema del mote este Del profe, que o sea, si no me equivoco Esto viene de la rima esta De listos para la clase, ¿no? Que dijiste tú Sí Y al momento de la rima, o sea, fue Fue la batalla, fue la rima Y ya al momento empezó a pasar todo esto O fue como un tiempo después Porque yo, yo antes Sí que había visto algún comentario suelto del profe Más por ahí, pero más algo suelto Pero desde hace unos meses, sobre todo O así Es que, de verdad que es En todas partes Siempre que veo, además Yo qué sé, estás batallando tú En FMS, por ejemplo Y el chat en directo es todo el chat El profe, el profe Vamos, el profe No sé Sí, yo me siento en la casa de papel, hermano De verdad, ahí nada más me siento A la vez me siento Tokio Y a la vez me siento profe Entonces Pues sí Fue por lo de listos para la clase Cuando yo se lo digo a Nitro Ahí en la God Level de Chile Pero yo creo que más que nada Fue porque esa frase de listos para la clase Yo la agarré para usarla En unas transmisiones que yo empecé a hacer en mi canal En donde empecé a decirle a la gente Cómo, qué era pues la métrica Cómo poder mejorar el doble tempo Cómo funcionaban los beats Cómo acoplarse a ellos Empecé a acercarme en esa parte Y el programa se llamaba listos para la clase A raíz de ahí me empezaron a decir el profe Y yo creo que algo como que lo ha confirmado Es que, pues, es como yo lo pienso, ¿no? Creo que mi imagen es hasta eso El tipo calmado Que no se mete en polémicas Que no anda hateando cosas en las redes Que al contrario, ¿no? Ni contesta en los comentarios así de Hey, tú, RC ¿Vale es esto? Vete de aquí Ni siquiera me clavo en esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que algo ahí también tiene que ver Claro Sí, yo creo que también O sea, es verdad que te pega Por así decirlo El tema este del profe O sea, creo que es un personaje Que sacó a ti bien Y no sé, tío, ya te digo No sé, a ti te gusta Ya por acabar con el tema Te mola Uy, a mí me gusta, hermano Porque siempre me ha gustado Como esta parte de Pues sí, sí, me gusta Más que gustarme Me apasiona el hecho de enseñar, ¿sabes? Antes, desde hace mucho tiempo Quería hacerlo Quería agarrar acá Como a mis pupilos Por así decirlo Pero consideraba que todavía Me faltaba mucho, mucho tiempo Más madurez Y qué bueno que elegí esa parte, ¿no? Hoy en día, por ejemplo De mí De mí ha nacido Sin ninguna organización De por medio Solo yo Y mi intención de hacerlo Que estoy trabajando Con algunos chicos del Ascenso Por ahí estoy trabajando Con Trovador Con More Con Ari Carrillo Con Seth Con Asuki Estamos trabajando con ellos Una vez a la semana Nos vemos Y nos ponemos Les pongo ahí Los ejercicios de práctica Hablo con ellos El tema de nervios De cómo se sienten Para sus batallas Entonces Incluso estoy tratando De conseguirles Algunos patrocinios Como unas especies de beca De acuerdo a su desempeño Entonces Es algo que a mí me gusta hacer ¿Sabes? Es algo a lo que le encuentro Pasión de esa manera Qué bueno, tío Pues no estaba al tanto De esto De que estabas ayudando A cierta gente del ascenso Y de que estás Además, tío Me parece algo muy chulo Y me parece además Muy interesante Que creo que todos Hemos sentido un poco Que el freestyle Dentro de que ahora Sí que es verdad Que es una cosa Muy viral Y que está muy profesionalizada Pero cuando empezamos Y sobre todo Hace unos años Nos sentíamos Así como en el fútbol Tú tienes un entrenador Tienes una gente Que te enseña un poco el camino Que te pone ciertas facilidades Que te dice Mira, yo pasé por esto Ten cuidado con esto Ten tal Como que era A base de la propia experiencia ¿No? Y creo que está súper guay Tío Que los chavales puedan Tener a alguien como tú Para ayudarles Y hacerles más fácil El camino también Sí, de hecho Fue lo que yo hablé con ellos Y sí les puse que Es algo que yo creo Que le falta mucho a México El tema de la disciplina Que para mí es algo Que sobra en España ¿No? En España son unos Yo los he dicho varias veces No son los niños chinos Del rap ¿No? O sea, de verdad Muy disciplinados Muy entregados Y es lo que le dije A los chicos Con los que estoy trabajando Les dije Aquí la disciplina Es lo primordial No queremos faltas En ese aspecto Les dejé en claro Que no íbamos a estar Carriando a nadie Que ahora sí Que traté de poner Un tema estricto En esa área ¿No? Y también se los dije O sea, les dije Hay que darnos cuenta De cuántas caras nuevas En México han salido En los últimos años Y en realidad son pocas O sea, hay un poco Podemos ir a otros A otros países Y mientras en un lugar Salía un metalingüística Salía un hawker Salía Salían muchas personas También en Argentina En España Ve por ejemplo Mena Casir Sweet Pain O sea, gente que Vaya, ¿no? El mismo Tirpa Que también llegó A la final internacional Y es lo que les digo ¿Por qué aquí no? Creo que falta Mucha disciplina Creo que también Hace falta Un cambio De chip mental Y vamos O sea, el hecho De que yo no No lo haya tenido Como tú lo dices Yo no lo tuve En mi tiempo Yo lo tuve que aprender A la brava Pues no quiere decir Que ustedes tengan Que estar de la misma manera Creo al contrario Que si yo me acerco Y también parte De mis generaciones Se acercan A ustedes Creo que vamos a A meterle un poquito De velocidad A su proceso Y eso puede ser muy bueno Más que nada Pues para nuestra cena Y ahí estamos trabajando No, además que Incluso ya en el ámbito personal Creo que muchas veces Gente de las nuevas generaciones O sea, al final Chavales 16 años 17 años 18 años Que saltan a la fama Muy rápido Por hacerse virales En una batalla O en un evento O en tal ¿Sabes? También el tema este De la disciplina Creo que les puede venir Muy bien Y el tema De tener una figura Como tú Para no Desviarse Por otros caminos Que ya no solamente En el ámbito del freestyle Sino que en el ámbito personal Pueden llevarle por mal ¿Sabes? O sea, al final Tener 18 años Y tener 400.000 seguidores Es algo que Igual es complicado De llevar Porque igual Se te huela la cabeza ¿Sabes? Si tener una figura Como tú Que ya ha ido todo esto Y ponerle esa disciplina Esas ¿Sabes? Creo que es muy importante O sea, me gusta mucho Sí, es complicado hermano Porque también es otra cosa Que les he hablado ¿No? Les he dicho O sea, aquí no solo Vamos a venir a practicar Y les voy a decir Hagan esto ¿No? Practiquen de esta manera Les dije Yo quiero actuar más que nada También como un guía Al que se puedan acercar Y decirme ¿Sabes qué? Me siento nervioso Porque tengo este evento A mí me está molestando Que me tire la gente Y ayudarles yo A saber cómo Cómo manejar Todas esas cosas externas Todas esas cosas que Saber cómo manejar Las expectativas de la gente Cómo deshacerte de ellas Porque al final de cuentas Pues no te puedes hacer Responsable de eso No es tuyo Cómo manejar los nervios Cómo no ponerse Incluso No autosabotearse En el momento indicado ¿No? Entonces Les digo Vamos a trabajar todo eso Porque Sí Practicar es fundamental Aunque también La parte mental Es muy necesaria El freestyle Es muy anímico ¿No? Entonces Estamos trabajando En ese aspecto Y la verdad Es que vamos bien Ya nos hemos visto Varias veces Ayy Y la verdad Y la verdad Y la verdad Es que vamos a trabajar todo eso Y la verdad Es que vamos a trabajar todo eso Y la verdad Es que vamos a trabajar todo eso Y la verdad Es que vamos a trabajar todo eso 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 Y la verdad Es que vamos a trabajar todo eso